Hola, soy Padre David, soy parco de la Prologia Cristo Rey y aquí tengo unos versículos para compartir con ustedes. Esta es una lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 6 a 11. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María en el tiempo de dar la luz. Y ahí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se desapareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Palabra de Dios. Calabamos, Señor. Y aquí vemos este gran acontecimiento, nace nuestro Salvador. Y sabemos que no es alguien que toma la vida, sino aquel que da la vida, aquel que nos trae esperanza. Y aquí nos dice el ángel, no tengan miedo. Y otra vez nos lo vuelve a repetir, no estamos solos. Tenemos un Dios con nosotros. Tenemos un Dios que vence nuestros miedos y nos ama, así como somos. Por eso, al igual que los pastores de Belén, nuestros ojos se llenen de ese asombro y de esa maravilla al contemplar el nacimiento de nuestro Salvador, del Hijo de Dios. Y como Dios dice la palabra, les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría. Que este día también que nace Jesús sea motivo de gran alegría y que brote de nuestros corazones la invocación. Muéstrenos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que Jesús pueda nacer en nuestros corazones y que su nacimiento sea un signo de gran esperanza en nuestra vida. la parroquia entera, la iglesia, Christ the King, y las hermanas misioneras servidoras de la palabra, te deseamos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!